Hola chicos, vamos a continuar como todas las semanas, hoy con la clase de lenguaje. Entonces, vamos a descubrir de qué tema vamos a trabajar hoy día. Para eso vamos a observar esta imagen y este siguiente enunciado. Mi amigo trajo un regalo para mí. Tenemos que en esta oración hay dos palabras que se escriben muy igual, muy parecido, que es mí. Aquí la única diferencia es la tilde. Entonces, mi amigo trajo un regalo para mí. Pero a la vez vamos a observar otra diferencia, que es básicamente la función. Mi está acompañado de la palabra amigo. ¿Ustedes saben qué amigo? ¿Es un sustantivo o verbo? Ah, es un sustantivo, correcto. Entonces, mi amigo está modificando este sustantivo, es decir, está señalando pertenencia. Entonces, si una palabra modifica el sustantivo, se dice que funciona como un adjetivo. Aquí, mi, la función es de ser un adjetivo. Pero veamos en la segunda situación, mi. Mi no tiene al lado un sustantivo, ¿no? Pero veamos a qué hace referencia. Trajo un regalo para mí. A mí está hablando de una persona. Es decir, mi funciona como un pronombre, porque hace referencia a una persona. Entonces, hemos visto que estas palabras que se escriben y pronuncian igual, tienen una diferencia de función, ¿ok? Dentro de una oración. Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de los determinantes. Y viendo este ejemplo, podemos entender que los determinantes son palabras que van a modificar a un sustantivo o reemplazarlo. Y según, esas características pueden funcionar como adjetivos o pronombres. ¿Ok? Entonces, continuemos. Como decía, el tema son los determinantes y vamos a recordar la definición, ¿ya? Les mencionaba que los determinantes son aquellos que van a modificar o reemplazar a un sustantivo. Y de acuerdo a eso, van a llevar funciones o tener funciones en la oración. Por ejemplo, tengo este enunciado. Mi carro es muy caro. El mío es muy caro. Vemos ahí dos determinantes, mi y mío. ¿Ok? En el primer caso, mi está acompañando al sustantivo carro. Como lo acompaña, ya, a este sustantivo, lo está acompañando, lo está señalando, es decir, lo está modificando también. ¿Por qué? Porque está indicando pertenencia. Mi carro. Entonces, mi está funcionando como un adjetivo al que, al modificar, ya, al señalar posesión de este sustantivo. El mío es muy caro. Veamos que aquí ya cambió la situación. ¿Qué ocurre con mío? No tiene un sustantivo al lado. ¿Por qué? Porque está reemplazando a un sustantivo. ¿Cuál sería? Al sustantivo carro. Muy bien. Entonces, este determinante mío funciona como un pronombre porque reemplaza a carro. ¿Ok? Otro ejemplo más. María y Juan trajeron dos laptops. ¿Ok? Y dos trajeron dos laptops. Tenemos el determinante dos. En la primera oración, laptops es un sustantivo. Recuerda. Dos laptops. La palabra dos está modificando este sustantivo y señalando, ¿qué cosa? Dos. Tres. ¿Qué señala? Cantidad. ¿Ok? Entonces, este es un adjetivo porque modifica un sustantivo. Recuerda esa relación. ¿Ya? Que indica cantidad. Luego vamos a ver que pertenecen a los adjetivos numerales. ¿Ok? O determinantes numerales. En cambio, en la segunda oración, tengo nuevamente la palabra dos. Pero ya no tiene al lado un sustantivo. Trajeron es un verbo. Dice dos trajeron. Quiere decir que este determinante está reemplazando a quién? A María y a Juan. Entonces, como reemplaza, quiere decir que está funcionando como un pronombre a reemplazarlo. Entonces, dos es un pronombre. En cambio, en la segunda situación, dos laptops sigue funcionando como adjetivo. ¿Ok? O sea, a continuación vamos a ver las clases. ¿Qué clases de determinantes hay? Primer tipo de determinante tenemos los demostrativos. Los demostrativos son aquellos que van a señalar la ubicación espacial. Y en esa ubicación, obviamente, habrán tres. Cercanía, distancia media y lejanía. Estas distancias, estas ubicaciones, se van a basar según el hablante, ¿no? Quien hable. Cercanías o cerca al hablante, distancia media y lejanía o lejos del hablante. Ahora, ¿cuáles son? Los demostrativos que indican cercanía son este, esta, estos, estas. Distancia media, ese, esa, esos, esas. Y una distancia lejana, aquel, aquella, aquellos y aquellas. Veamos las oraciones. Ese muchacho juega. Tenemos al demostrativo ese, que está a una distancia media. Y ese demostrativo, ya, está acompañado de un sustantivo. ¿Cuál es? Muchacho. ¿Ok? Está acompañado y está modificando el sustantivo muchacho. Entonces, quiere decir que el demostrativo ese funciona como un adjetivo. ¿Por qué? Porque recuerda, modifica un sustantivo. En cambio, en la oración, ese juega. Ese ya es un demostrativo, está indicando la ubicación. Pero un detalle, ¿ese está al lado de un sustantivo? No. No señala un sustantivo, juega es un verbo. Pero se sobreentiende que está reemplazando a quién. ¿Ah? Muchacho. Correcto. Está reemplazando a ese sustantivo. Y como reemplaza ese sustantivo, la función es de ser pronombre en esa oración. ¿Bien? El siguiente tipo de determinantes son los determinantes posesivos. Como dice su nombre, son aquellos que van a indicar pertenencia, posesión. ¿Y cuáles son? Veamos en esta tablita. Mi, tú, su, nuestro, vuestro, son los determinantes posesivos. Y también sus plurales. Mis, tú, sus, vuestro, vuestro. Pero también están algunos que son tuyo, tuya, tuyos, tuyas. ¿Ok? Entonces, veamos los ejemplos. Tenemos aquí. El automóvil tuyo es espacioso. Tuyo ya es un determinante. Ya lo sabemos. Es un determinante posesivo, porque lo he mencionado. ¿Ya? Veamos que este determinante está señalando, modificando ¿quién? Al sustantivo automóvil. Automóvil tuyo. Le está indicando una posesión, una pertenencia. Como modifiquen esa característica a un sustantivo, quiere decir que está funcionando como un adjetivo. El determinante posesivo tuyo. ¿Ok? Luego, el tuyo es muy espacioso. ¿Cuál es el determinante posesivo? El sustantivo tuyo. ¿Ok? Ahora, ¿funcionará como un adjetivo en esa oración? No. Por una razón. No tiene al lado un sustantivo. Más bien, cuando digo el tuyo es muy espacioso. Tuyo está reemplazando ¿a quién? Al sustantivo automóvil. ¿No? Entonces, quiere decir que tuyo, como reemplaza un sustantivo, funciona como pronombre. ¿Ok? Veamos. El siguiente determinante son los numerales. Son aquellos que van a indicar una cantidad precisa. Ojo, cantidad precisa. Y los numerales tienen una división. ¿Ya? Comencemos con los cardinales. Los cardinales son aquellos que van a indicar la cantidad exacta. ¿Cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro, hasta el infinito. Por ejemplo, son los dos amigos llegaron. En esa oración tenemos el numeral dos. Ya determinante numeral de tipo cardinal dos. ¿Ok? Y al lado tiene el sustantivo amigos. Dos amigos. La palabra dos está modificando un sustantivo señalando la cantidad. Entonces, quiere decir que ese determinante cardinal numeral funciona como un adjetivo. ¿Por qué? Porque modifica un sustantivo. Recuerda esa característica. Tengo la oración, solo dos llegaron. Sabemos que dos es un determinante numeral de tipo cardinal. ¿Ya? Pero nos falta reconocer qué función es. Si es un adjetivo o es un pronombre. Solo dos llegaron. No tiene al lado un sustantivo, sino un verbo. Y está haciendo referencia a la cantidad de personas. ¿Y cómo compruebo? Porque dos está reemplazando a ¿quién? A amigos en la oración anterior. ¿No? Entonces funciona como un pronombre. Segundo tipo de numeral son los ordinales. Son aquellos que va a indicar el orden. ¿No? Indican un orden, una secuencia. ¿Y cuáles son? Primer o primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y así sucesivamente. ¿Ok? Un ejemplo. Es, él fue el primer amigo que ayudó. Aquí primer sería determinante numeral. ¿Ya? Porque está indicando el orden. La sucesión. Entonces, lo que me falta reconocer es que palabras tiene al lado. Primer está señalando la palabra amigo. Y amigo es un sustantivo. Tú recordarás que aquel determinante que modifica un sustantivo tiene la función de ser un adjetivo. En este caso, primer es un sustantivo. En este caso, primer es un determinante numeral. ¿Ya? Porque indica cantidad. Pero de tipo ordinal. Porque indica una ubicación en la secuencia. En un orden. ¿Ok? Pero si yo dijera, él fue el primero que ayudó. Veamos que el determinante primero ya no tiene al lado a un sustantivo, sino que está reemplazando en esta ocasión. ¿Reemplaza a quién? A amigo. Entonces, su función es de ser un pronombre. ¿Ya? Siguiente tipo de numeral. Tenemos los partitivos que van a indicar una porción de un total. ¿Cuáles son? Media, tercia, cuarta, octava. ¿No? Todo lo que indica porción son los partitivos. Por ejemplo. Perdió la doceava parte. Aquí doceava es el determinante numeral de tipo partitivo. ¿Ya? Que está modificando el sustantivo aparte. Y si lo modifica, quiere decir que este partitivo está funcionando como adjetivo. Perdió un doceavo. Doceavo es el numeral, el determinante numeral de tipo partitivo. Pero veamos qué palabras tienen al lado. Un artículo, un verbo. Aquí doceavo no modifica un sustantivo, sino que lo reemplaza. Si lo reemplaza, quiere decir que es un pronombre. Está reemplazando el sustantivo parte. ¿Ok? Recuerden, hasta aquí hemos desarrollado los determinantes numerales, determinantes posesivos y los demostrativos. Los demostrativos indicaban la ubicación en el espacio, los posesivos pertenencia y los numerales cantidad exacta. Y a continuación, vemos los determinantes, que son los múltiplos, que van a señalar la cantidad de veces de un elemento. ¿Cuáles son? Doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. Un ejemplo. Pidió triple sueldo. Aquí triple es el determinante múltiplo. Ya recuerda, múltiplo numeral. Y está señalando el sustantivo sueldo, ¿no? Triple sueldo. O sueldo triple. Como señala, modifica un sustantivo en la cantidad, se dice que su función es ser un adjetivo. ¿Ok? Si yo dijera, pidió triple. Sabemos que triple es el determinante numeral de tipo múltiplo. Pero aquí ya funciona como un pronombre. ¿Cuál es la razón? Está reemplazando al sustantivo sueldo, pidió triple. ¿Ok? Como lo reemplaza, es un pronombre. Y seguimos con los determinantes indefinidos. Como dice su nombre, son aquellos que van a indicar una cantidad, pero imprecisa, inexacta. Esos son los indefinidos. ¿Cuáles son? Tenemos esta tabla, ¿no? Un, una, algún, ninguno, poco, mucho, bastante, demasiado, entre otras. ¿Ok? Un ejemplo. Llegaron muchos amigos a visitarnos. ¿Cuál sería el determinante indefinido? Muchos. Porque indica una cantidad, pero inexacta. Este determinante está señalando al sustantivo amigos. ¿No? Lo está modificando. Como lo modifica, quiere decir que es un determinante indefinido, cuya función es ser un adjetivo. Si tuviera la oración, llegaron muchos a visitarnos. Muchos es un determinante indefinido porque indica una cantidad exacta. ¿Ok? En esta ocasión funciona como un pronombre. ¿Cuál es la razón? Está reemplazando al sustantivo amigos. Llegaron muchos a visitarnos. ¿Ok? Está reemplazando al sustantivo amigos. Por tal motivo, su función es ser un pronombre. Entonces, son cuatro tipos demostrativos. ¿Ya? Voy a mencionarlo. Los indefinidos, los numerales, los posesivos y los demostrativos. ¿Ok? Entonces, ahora a continuación, vamos a ubicarnos en su libro. ¿Ya? Y eso vamos a trabajarlo en el segundo video. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos?